Ahí tiene que decir, aquí, aquí Si no se quiere salir. Si me pica yo me muero. Si no me quiero morir. Si me pica yo me muero. Si no se quiere salir. Si no se quiere salir. Okay. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale, rechazo chido! ¡Aquí estamos vencidos! ¡Ay, tenemos que poder corregirnos! ¡Colar la condición! ¡No! ¡Sí, ya vayas! ¡Me quiero hablar con los otros! ¡Se volvieron! ¡Si no se quieren salir! ¡Si no se quieren salir! ¡ Once que me pique a mí! ¡Adiós! ¡Antes que me pique a mí! ¡A la hora de decir así! ¡A los secretos! ¡Aprevidos! ¡A la hora de decir así! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí tenemos a Pedro Moreno! ¡Ja, ja! ¡Bájate! ¡Ahí está, veíste! ¡¡Bájate la verga, vájate! ¡Ay que soltá el gilete! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Todo es todo a Pedro! ¡Ay! ¡No está en Pedro, un segundo 1, RR! ¡Y dos mal manitos de tierra! ¡Están en el pelo al lado, ¡No te fijaron tu panes! ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, te quiero ver Ah, te quiero ver Ah, te quiero ver ¡Vá Micha! ! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se baila, tiene el ruedo! En la gran se baila así y en el ruedo así ¡Silo y siempre lo vino! ¡Aí está! ¡Tiene una fuerte aplauso del caballo!